Esos pequeños cambios son muy fuertes Por ejemplo, 3-4 milímetros en la posición de un ojo, de un párpado, determinan mucho Son unos milímetros, pero determinan mucho Y para trabajar el parecido, pues en realidad se trata de eso Ir haciendo los ajustes, es como reaccionar a tiempo Bien, entonces, acá estoy haciendo, por ejemplo, un ojo Su ojo izquierdo, al lado derecho nuestro Y una vez que ya lo voy avanzando en detalle, me voy dando cuenta Que es lo que necesito con respecto a la simetría en el otro ojo Entonces, a ver los niveles O sea, vuelvo a revisarlo todo, una y otra vez Por ejemplo, unos milímetros en el borde, acá Unos milímetros aquí, en la ceja Y el ritmo, ¿no? El ritmo general Hay una curvatura aquí, con cierto volumen Entonces, el dibujo puede salir mal o puede salir sucio Pero es mi laboratorio Es algo personal, ¿no? Es mi laboratorio Es lo que yo estoy haciendo para entrenarme No es para... Y luego estos ángulos que son muy complicados, ¿no? Aquí en el borde Hay que hacer ejercicios solamente de la colocación de la nariz Y sus planos laterales Y cuando solo se ven los planos en scores De cada lado, ¿no? Bien Tiene la nariz aquí en la parte de abajo siempre Un pequeño plano, algo más duro Por los cartílagos, ¿no? Luego acá es hermoso ver los párpados Para un ojo más estructurado, ¿no? En el Photoshop muchas veces eliminan estos datos Para que la modelo se vea como una muñeca Pero resulta desagradable, ¿no? Porque eso tiene un límite En el anterior video no... No podía comentar mucho, ¿no? Porque estaba concentrándome Estaba tratando de concentrarme Bien, acá, ¿no? Más estructura del ojo La pestaña Tide Y bueno, es un juego de relaciones Es un juego de relaciones De las partes Con respecto al todo Una vez que ya se tiene el conjunto Otra vez se evalúa Por ejemplo Ahora creo que la ceja Debería estar un poco más hacia arriba ¿No? Tiene como un ángulo Un poco más notorio Entonces ahí, sin piedad Sin piedad todas las correcciones Entonces, esta modificación Implica también este tamaño de la frente Entonces hay que elevar la frente Un poco más Solo un poco Muy bien Inicia el curso De retrato técnico Es online Vamos a reunirnos Y comentar Conversar Por fin Ahí dejo los datos abajo Me escriben al correo Y por fin Podemos comentar Ahí en vivo Mostrar los dibujos Puedes inscribirte Si quieres ver la demostración Haces consultas O mejor todavía Si te animas Y dibujas Para dibujar todos Son Siete pasos Siete pasos técnicos Que vamos a ir siguiendo En el desarrollo De dos Dos retratos Técnica de lápices Uno Será Grafito Y el otro Con lápiz Policromo Negro Muy bien Si están interesados Ahí me Me escriben al correo Para enviarles Los datos El costo es De treinta dólares Acá Que se vea Un poco más tridimensional Es esta línea Debe hacer Una curva aquí Luego El hueso El hueso Nasal Aquí que se note Aquí termina Este plano Acá Y baja Baja aquí Hay unos Ligamentos Palpebrales Que se llaman Que son Para tensionar Un poco Los párpados Y se nota Aquí como Un canal Y otro más Están en relación También con El esqueleto Siempre se ven Así como Dos Surcos Aquí Y aquí Se ve Pero mucho más Pequeña Y claro Siempre Los ojos Las córneas Son un punto De atracción Aquí está muy destacada Por el maquillaje Hace que se vea bien Hace que se vea bien Digamos La parte atractiva Psicológica De un rostro Y es un rostro Muy regular Es decir Muy simétrico Muy Muy estético Digamos Más Ese efecto Del Photoshop Que suaviza Todo A algunos Les gusta Lo hace ver Todo muy limpio Pero A veces Si se exceden Destrozan La anatomía De la modelo Entonces En estos lados Hay que observar Entonces El brillo Y lo encerramos Si Son esos casos En que el brillo Está En un lado Específico Entonces Lo encierro Y lo demás Ya queda como Un brillo Secundario Posiblemente Luego El párpado De abajo Tiene Entonces Una parte Dura Con respecto Al ojo Duro Acá Por aquí Es más suave Aquí es suave Y se corta Y se corta Al decir duro Me refiero Por ejemplo Tal vez Tal vez acá Una parte dura Es decir Que la línea Sea Violenta Así Como acuchillada Acá también El cabello No tanto Pero algunas partes Que determinen El contraste La diferencia Entre suavidad Entre suavidad De los trazos Y la dureza Tal vez sea Los ojos Los ojos Esta parte Que es así Un poco dura Como es un boceto No lo puedo lograr Mucho acá Pero En general Para la composición De los retratos O de la figura humana En sí Tenemos que calcular Los efectos La percepción De los De los De los Trazos Por ejemplo Trazos Así Lineales Descriptivos Duros En la piel De una mujer Joven Así Saludable Y cuando No se está viendo Muy de cerca No se está viendo Así un poco De lejos Entonces Tiene que ser Como bastante Esfumada ¿No? Como se aplica Haciendo el carboncillo Y se suaviza Ahí estaría bien Y en otros lados Si Utilizar el trazo ¿No? Que se sienta lineal Un poco más duro El ritmo de trazos Entonces Va a haber Una Un lenguaje De diferenciación ¿No? Trazo Duro Sombras Muy suaves De piel Por eso es que En los cuadros Por ejemplo De Botticelli La línea Es muy marcada Muy dura No podemos utilizar El efecto Botticelli Acá Que vendría a ser Un Unas líneas De contornos Así Muy duras De manera Que Todo lo que está Por dentro Se siente Muy suavizada ¿No? La piel Por ejemplo Lo recuerdan Los desnudos De Botticelli Marcamos la línea Y va a quedar Entonces Un registro Variado Del efecto Del efecto Hasta la oreja Entonces Yo marco Un poco El borde El contorno Pero el contorno Tratemos de hacerlo Expresivo Que se mueva Y así Muy bien Esta parte Es un poco más dura Vamos a ver un poco más Y ya Lo dejo ahí Es solamente un ejercicio Hay bastante diferencia En los ojos Tal vez hay que darle Más curvatura Acá En la búsqueda Del parecido Parece que nunca Estamos contentos Un efecto delicado Tiene que verse acá Bien Ya seguimos con otras prácticas Les invito al curso Entonces Si están animados Empieza el 13 de agosto Cuídense mucho Hasta luego